La industria turística está padeciendo la falta de capital humano. Los restaurantes y hoteles tienen alrededor del 20% de puestos vacantes para hacer frente a la ya en puerta temporada alta. Así lo aceptó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, Juan Carlos Hernández. Comentó que de los 152 restaurantes que tienen afiliados, la mayoría en la zona turística, avenida 115 y la zona centro, tienen puestos vacantes, por lo que lanzan un llamado a la gente de los estados vecinos que vengan a la Riviera Maya a trabajar y generar recursos. Con la contratación de personal estamos padeciendo. La realidad es que estamos necesitados de capital humano aquí en la Riviera Maya. Todos los restaurantes tienen puestos vacantes, así como la hotelería. Y yo creo que hacemos un llamado ahí a la gente de Tabasco, de Chiapas, que pueden trasladarse para apoyarnos en esta temporada alta y que vengan a trabajar y a generar recursos por acá en Quintana Roo. ¿Hay algún número de déficit de cuánta gente necesitan en los restaurantes? ¿Una aproximada? Yo creo que todos los restaurantes tenemos más o menos un 20% de vacantes, de acuerdo al staff que ocupamos para la operación de cada uno de los lugares. ¿Me recuerdas cuántos restaurantes hay en el...? Nosotros tenemos como afiliados en Caniraca 152 restaurantes. ¿Principalmente de la zona turística? Principalmente de la zona turística, también de la 115, del centro. Realmente tenemos afiliados en todo lo que es Playa del Carmen. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Edgar Olivares.